Bienvenidos al estudio, hoy hablemos de nuestro rol como creadores de contenido. No somos solo creadores de contenido, no solo hacemos blogs y por ahí uno que otro video. En realidad somos casas productoras autónomas, con procesos de preproducción, rodaje, inversión constante, distribución e incluso comercialización. Cuando tienes esto claro, en realidad te empuja a hacer mejores y más ambiciosos proyectos. En el estudio hemos logrado asignar el 40% de nuestro tiempo a hacer contenido para la comunidad. Hacer las entrevistas, los documentales, pero hay un vacío que no habíamos cubierto. Cuánto cobro por determinado trabajo, cómo consigo mi primer cliente, etc. KGM.live es la plataforma que acabamos de subir, Just Online, para poder con su ayuda, con su feedback, ir mejorando el producto. Danos tus sugerencias para que el producto salga chévere. Prefiero que la audiencia sea quien nos ayude a darle forma. Considero que la educación, la preparación, la igualdad de oportunidades para todos es importante. Así que esa es la motivación de este proyecto. No perdamos el contacto, suscríbete ahí donde está mi loguito con mis hijitos. No dejes de trabajar duro y tengo generación. Yo. No perdamos el contacto.